Luis Figo vuelve a mostrar sus inclinaciones políticas atacando con dureza al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, por la ley de amnistía. El exjugador del Real Madrid, Luis Figo, ha vuelto a hacer eco de su interés por la actualidad política española a través de sus redes sociales. En esta ocasión, el exfutbolista se ha pronunciado en contra de la amnistía del PSOE a los independentistas catalanes, respaldando un discurso crítico del periodista Vicente Valles en Antena 3. Figo compartió en su cuenta de Twitter un video en el que el presentador de Antena 3 Noticias 2 reflexiona sobre la polémica amnistía y que se hizo viral este martes justo antes del debate de investidura de Pedro Sánchez. Valles expresa su preocupación sobre la inconstitucionalidad de la misma y cómo se busca que los ciudadanos olviden el impacto del proceso independentista. Quien firma esa ley aspira a que olvidemos todo lo que vamos a ver. Gracias a la amnistía, nada de esto ha ocurrido, enfatiza el presentador. El exfutbolista portugués no dudó en respaldar las palabras de Valles. Compartiendo el video con un comentario propio, la nueva democracia, escribió Figo, obteniendo miles de me gusta en su publicación. Figo se las ha tenido tiesas con Gabriel Rufián en varias ocasiones. Esta no es la primera vez que Figo se pronuncia en contra de la amnistía en los últimos días. La semana pasada, expresó su posición al dar, me gusta, a un comentario del actor Jaime Lorente, quien protagonizó un enfrentamiento en redes sociales con el político Gabriel Rufián sobre el mismo tema, llegando a calificar a Rufián como sinvergüenza. La intervención activa de figuras públicas como Luis Figo en temas políticos refleja la continua polarización y debate que rodea a la política española, donde las redes sociales se convierten en plataformas clave para la expresión de opiniones y la generación de discusión.